We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year The times we bring ¡Hola Youtubers! ¡Feliz Navidad! ¡Ya estamos en Navidad! ¿Y qué toca? Pues tocan recetas de Navidad típicas que me encantan Yo os he puesto, y os iré poniendo todas las que yo suelo hacer y que me encantan y para mí una tradición de Navidad es el pan de jamón, que es típico en Venezuela, pero me encanta y así que os dejo con el pan de jamón y los ingredientes Y empecemos a hacer el pan de jamón Empezaremos calentando la leche y cuando esté caliente, apagamos el fuego y aprovechamos el calor que tiene la leche para derretir la mantequilla Ahora lo ponemos todo en la batidora Ponemos la leche con la mantequilla, ponemos los huevos y ponemos la levadura Lo mezclamos todo muy bien Ahora añadimos el azúcar y la sal Ahora viene el momento de añadir la harina La añadimos en dos partes Ponemos una, la tamizamos Lo mezclamos Ponemos la otra, la tamizamos Lo mezclamos Y listo Y ahora que la mezclan ya está toda lista Simplemente la sacamos del bol y la ponemos encima del mármol o donde lo hagáis vosotros encima de la mesa Pero primero le echamos un poquito de harina a la mesa al mármol y lo ponemos todo encima Y ahora viene el momento de amasar De sacar toda esa energía que tenemos dentro y amasa que te amasa hasta que empece estar chiclosa Si empieza a estar chiclosa es normal Simplemente amasando y amasando pues irá desapareciendo esa forma chiclosa y si ves que le falta un poquito de harina le echas un poquito de harina y vas amasando hasta que no se te peguen las manos Ahora que lo tenemos amasado lo ponemos en un bol y lo tapamos con papel film Recordad que no abuséis de meterle mucha harina porque cuanto más harina lo que haréis es que quede la masa muy seca Recordad que ahora lo tenéis que dejar reposar durante una hora Yo lo dejé en el microondas porque es un lugar cerrado y seco y así lo dejé una horita Pasada una hora lo saqué y ha doblado el volumen Ahora toca sacarla del bol la ponemos en el mesón en el mármol con un poquito de harina otra vez y simplemente es amasarla para quitarle el aire que ha cogido y ahora ya podemos empezar a estirarla para hacer la forma del pan la estiramos bien tenéis cuidado porque es muy elástica la masa está viva y os costará un poquito pero con constancia lo conseguiréis Y ahora toca el relleno del pan de jamón Lo primero que voy a hacer es pasar por la sartén un poquito el bacon pero un poquito un toquecito para que suelte un poquito la grasa Y ahora que tenemos la masa estirada así en forma rectangular lo que vamos a hacer es empezar a colocar los ingredientes Primero pondremos las lonchas de jamón braseado y luego colocaremos las lonchas de bacon Ahora le ponemos las pasas las dispersamos por todo y vamos a hacer y vamos a hacer dos hileras de aceitunas para que cuando nosotros cortemos el pan de jamón nos garantice de que tendremos dos aceitunas por lo menos y así pues queda más vistoso Un consejo os recomiendo que la primera hilera de aceitunas las promulgáis al principio de la pasta porque así justo empezaréis con las aceitunas y las tendréis todas pilladas así podréis enrollar enrollar y no se os escapará las aceitunas pues ahora que lo tenemos enrollado nos paramos justo cuando nos queda un poquito de pasta y aquí pondremos lo mojaremos con un poquito de agua que será como nuestro pegamento para que se una lo juntaremos así y también en los lados le pondremos un poquito de agua y lo pegaremos todo para que se cierre y no se nos escape ningún ingrediente la masa que os sobre porque recordad que tiene que ser rectangular entonces si tenéis algún ladito que no está bien lo cortáis y lo reserváis porque así luego podréis decorar el pan yo hice una trenza muy simple pero quedó súper bonita recordad que todos los detalles los tenéis que pegar también porque si no cuando se cueza puede ser que se separe ponemos el pan encima de una bandeja de horno con papel encerado y lo tapamos con otro papel de horno porque ahora lo tenemos que dejar reposar lo tapamos con un paño con un trapo y lo dejamos reposar una horita pasada una hora quitamos el trapo y el papel de horno que habíamos puesto encima del pan despacito porque a lo mejor se ha quedado un poquito pegado el pan ahora veis que ha quedado más hinchadito se ha subido y ahora lo que tenéis que hacer es pinchar el pan para que luego no se desmonte ahora después de pincharlo lo que hacemos es batir un huevo y lo pintamos todo muy bien para que quede en el horno doradito y ahora viene el momento de poner el pan en el horno tenemos el horno precalentado a 170 grados y vamos a tener el pan unos 45 minutos o hasta que se dore y listo ya lo tenemos está delicioso tenéis que probarlo lleva mucho tiempo de reposos y tal pero si lo seguís paso a paso lo conseguiréis está delicioso si te gusta manita arriba y suscríbete a mi canal porque vienen muchas recetitas de navidad así que así te enteras de todo os deseo unas felices fiestas y sonríe la vida chao